Al fin, te quitaste la máscara de mosca muerta. Pero ¿sabes qué? A mí me encantan los retos. Y ya que quieres pelear, recuerda este día. Hoy empezaste a acabar tu tumba. Tú tampoco lo olvides, guerra. Porque este día es el principio de tu final. Pues ya sabes dónde encontrarme. Vámonos, David. No, abuela. Tú ya no puedes hacer conmigo lo que quieras. Ellos son la gente con la que quiero estar. ¿Qué? ¿Tú también me vas a traicionar como lo hizo Alejandro? Cada quien cosecha lo que siembra. Ahora vete de mi casa. Estás cometiendo un grave error. Pero cuando te des cuenta, vas a volver conmigo. No le hagas caso, mi amor. No permitas que esa señora te ponga triste. Bueno, tenemos que entenderla. Tú viviste mucho tiempo al lado de esa mujer. Pero no estás solo. Tienes a Francisca, a Cecilia, a tu tío, a Gastón, y me tienes a mí.